Música Entrando en Santa Sofía Los árabes no tienen imágenes, no está permitido imágenes, entonces ponen círculos con llombas Ahí dice Alá y ahí Mahoma No pensaba que era tonto que lo lea, pero no, no tiene sentido Alá y Mahoma y calipas El jamán, la entrada del jamán Y aquí tienen como tienda, barbería, zumos, etcétera Bueno, baño turco con masaje, estupendo La verdad que no sé por qué no vine de ayer ya, ya se hacía ayer y hoy Pero bueno, por lo menos hoy, me ha dejado la espalda estupendamente Los pies los tengo doloridos porque me hacía un poco de daño, pero bueno Muy bien, vamos a ver si vamos a tomar algo ahora Estamos secos Venga Aquí están rezando Espero que este vídeo os haya gustado Si es así, dale like y suscribir Y nos vemos en el siguiente